Por los años 52, 53, comenzaron a ser las lomas de un planeta. Yo vivía más abajo, en los bloques pequeños, que se llamaba todavía urbanización urbaneta, no se llamaba loma de urbaneta, cuando empezaron a fabricar eso, eso es lo que empezó a fabricar la General Pérez Jiménez. Mudaron a la gente de los barrios y llenaron eso, subiendo más o menos de la vía que se subía por la circunvalación, comenzando por la esquina donde estaba la bomba y estaba la telecuba, que era una empresa reparadora de transporte eléctrico. Por ahí se subía para la loma de urbaneta. Subió General Pérez Jiménez con General Odría a inaugurar la loma de urbaneta. Eso era como el año 54, más o menos, aproximadamente, que fue la inauguración de eso. Vivía yo todavía en los bloques pequeños. Comencé a vivir en el bloque 11, que quedaba en el otro ángulo del Cerro de Amparo. Ahí comencé a vivir yo en el año 57. Viví un poco de años, hasta 10 años más o menos, conociendo gente de todo lo que es la loma de urbaneta. Y eso se llamó, después de la caída del gobierno de Pérez Jiménez, le pusieron colinas de urbaneta, cambiaron el nombre. Siempre quedó loma de urbaneta. En esa época, no existían ranchos alrededor de los bloques. Se veía muy bonito, porque inclusive la montaña era como para pasear. Todo lo que se llama el Cerro de Amparo, y ese era su nombre, que tenía desde el principio. Esos ranchos comenzaron a ser, después de la caída del Pérez Jiménez, que empezaron a hacer toda esa serie de ranchos, que lo que hicieron fue afear la urbanización. Era como una urbanización campesta. Sirvió como ejemplo, puesto que el presidente llevó, General Rodríguez, del Perú, a que viera esa urbanización como ejemplo de lo que él podría hacer en su país. Y la dañaron en ese aspecto. Pero sí tenía personajes que son ejemplos para la juventud. Por el que mudaron gente, que fueron grandes deportistas. Como Vitico Lavalillo, en el bloque 10. Dudo Rivero, que era un buen basquetbolista. Gustavo Gil, que en el baseball. Esto es muy famoso, que era un buen solestor, que hacía llave con Gustavo Gil. Obregón. En el bloque 9, que vivía la familia Silvino Luce. Que fue un boxeador muy conocido de los años 40. Ahí también hubieron mujeres famosas, Nice. Una gran hermana que fue de mi Venezuela. Cuando comenzó el viejo Venezuela. Celsa Pieri e Ida Pieri. Fueron también de ahí mismo, del comienzo de la zona del planeta. En el bloque 3, vivía una hermana mía, su hijo. Que los educó a sus hijos toditos. Tiene hijos con doctorado. Y eran del bloque 3. Y en el bloque 9, Atiosa Palacios, que era muy famosa. Hacía Arepa, las Arepas de Lucía. Y también Alejandro Villegas, que es muy famoso. Alejandro Villegas por los muebles que hacía. De Ratán, algo así. Hay colegios buenos. Fuera del Banco Obrero, que estaba ahí. Hay un colegio que todavía existe. Es donde llaman ahora la Ciudadela. En el Andrés Blanco, estuvo la técnica industrial. En la planta de bloque 1, estaba en el colegio Caracas. En el 8, que estaba el Banco Obrero. En San José de Calazán, que lo hicieron después. Ya después de Peregrinero. Hicieron los curas. En la planta de bloque 9, funcionaba la iglesia en el custodio. Que hoy en día tiene su iglesia hecha, su templo hecha. En bloque de hoy, en bloque 9. Arriba había en el bloque 8, campo deportivo. Donde muchos jugaban, había natación. Había un juego que fabricaban ellos mismos. Como sus carritos de carrera. Y competían con sus carritos de carrera. Como carrucha, pues, con carrucha. Había otras cosas. Los juegos que hacían en los carnavales. Cuando había el carnaval de agua, que hacían unos pozos en el suelo. Y metían a la gente. A los mismos muchachos. Los metían y los pantanaban. Entonces, era un juego que quedaba el carnaval de agua. En Semana Santa. Había las procesiones. Venía el juda. Se jugaba a echar coco. Se jugaba a montar papagayos. Que hacían competencias de papagayos. La perinola, creo que jugaban también. Los muchachos de su época. Se jugaba a basquetbol. Se jugaba a béisbol. En la loma de Ulaneta hay 12 bloques. Dividió en dos partes. En el lado derecho y el lado izquierdo. Del mismo Cerro Lamparo. Del Cerro Piloto. Porque esto se llama Cerro Piloto. En Paro. Se llamaba Cerro Lamparo cuando era Filbeto. Y después cuando se hizo la humanización. Se llamaba Cerro Piloto. Creo que sí llegaba hasta Propagayos. Que son parecidos. Que son iguales. También 12 que hay del otro lado. Eso bajaba. Al bajar del Cerro Lamparo. Del bloque 11 que se baja. Estaba un restaurante muy famoso. Llamado de Julián. Un milenio llamado Julián. Se llamaba La Cueca. Y está la entrada por junquitos. Yo invito a las personas. Conocedoras de la Lomba de una Neta. Para que colaboren con este portal de Facebook. Para que tengan fotografías. O historias. Historias escritas. O historias verbales. Etcétera. Para que puedan mejorar la historia de la Lomba de una Neta. Todo eso es con la idea de que los niños. Jóvenes. Gente de actualidad. O de mediana actualidad. Conocan dónde nacieron sus padres. Dónde se crearon sus padres. Dónde han vivido sus padres. Que eso les puede servir para muchos. Del futuro que puedan tener. Música. 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 Música.